Y tenemos entonces una barra de mandrinar con altas prestaciones, 90 kilovatios y casi 3.500 newton metro y luego podemos tener un cabezal a 6.000 vueltas y 1.500 newton metro de par. Por lo tanto es una patente mundial y única en el mundo. Esta barra de mandrinar o boring bar, que no tiene nada de boring. Entonces, Raúl, cuéntame un poquito qué es lo especial de esta barra. Que a lo que sé no es nada aburrida. No, no es aburrida, en efecto. Esta barra de mandrinar es un sistema que hemos patentado a nivel mundial y lo que tiene de especial es que es completamente intercambiable. Es decir, nosotros podemos tener dos máquinas en una. Cuando fijamos el sistema de barra de mandrinar tenemos una mandrinadora y luego quitamos el sistema completo, lo dejamos almacenado en el almacén de cabezales e integramos un cabezal sin limitaciones. Podemos usarlo como una fresadora normal y corriente. ¡Guau! O sea, es una gran ventaja que nos da dos máquinas en uno, pero ¿es difícil de cambiar las herramientas o todo ya es automático? ¿Cómo lo haces? Porque, digo, claramente está grande y se ve pesado. No creo que una persona pueda cargar esto. No, efectivamente, todo es automático. El operario daría la orden desde el control y se haría un cambio automático del cabezal a la barra o del cabezal a la barra. Entonces, el operario daría la orden en el control y se haría un cambio automático del cabezal a la barra o de la barra al cabezal. ¿Qué se encuentra en el interior del carnero? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues en el interior del carnero hay dos guías que soportan dos motores en serie. Estos motores han sido diseñados y fabricados en Nicolás Correa y se desplazan en el eje W. Este eje desplaza la barra de mandrinar y cuando quitamos el sistema de barra de mandrinar e incorporamos el cabezal, los motores se dirigen al frente del carnero y tenemos una salida directa sobre la que se une el cabezal. Oye, bueno, mencionabas anteriormente que este es un sistema patentado y me sorprende mucho porque en realidad nunca me había tocado ver este tipo de sistemas, este tipo de barras. ¿Me puedes hablar un poquito más de esa patente que tienen ustedes? Sí, bueno, es una patente a nivel mundial porque somos los únicos capaces de sacar el sistema completo y tenemos entonces una barra de mandrinar con altas prestaciones, 90 kilovatios y casi 3.500 newton metro y luego podemos tener un cabezal a 6.000 vueltas y 1.500 newton metro de par. Por lo tanto, es una patente mundial y única en el mundo. Esto es súper impresionante y veo que esta patente mundial les ha dado muy buenos resultados y que tiene noticias para toda nuestra audiencia, ¿no? Sí, pues efectivamente me alegra que lo saques porque acabamos de recibir hace apenas 30 minutos el premio de innovación de fabricación avanzada y digital. Entonces, estamos muy contentos y por supuesto, al final, los años de esfuerzo dan su fruto. Muchísimas felicidades, Raúl, por este gran premio que tienen. En verdad, se lo merecen y espero que les traiga muchos más éxitos. Muchísimas gracias por la entrevista. Y amigos, si quieren más información sobre Correa, más videos, vayan a la página de mtdcnc.com. Nos vemos.